Dios le dio a Josué el trabajo de guiar a los israelitas. Lo primero que hizo fue enviar espías a Jericó. Ellos se escondieron en la casa de una mujer llamada Raab, que era prostituta. Raab escondió a los espías en el techo. Luego, cuando estaban a salvo, los bajó al piso con una cuerda. Josué guió al ejército a la ciudad de Jericó. Marcharon alrededor de la muralla durante siete días, tocaron las trompetas y dieron un fuerte grito. Al hacerlo, las murallas de la ciudad se cayeron por completo, y el ejército de Israel entró y conquistó la ciudad. Durante años, Josué y los israelitas marcharon a través de la tierra prometida, derrotaron a sus enemigos y dedicaron sus victorias a Dios. Josué reunió a todos los líderes de Israel a su alrededor, puso una gran piedra debajo de un roble para recordarles a todos que siguieran las leyes de Dios. Después de que murió Josué, los israelitas empezaron a adorar a otros dioses. Por esto Dios hizo que perdieran las batallas y que fueran esclavos de otras naciones. Cada vez que esto sucedía, Dios levantaba a un hombre o una mujer llamados jueces para ayudarles a los israelitas a escapar. Pero después de que escapaban, ellos volvían a sus malos caminos y no vivían como Dios les había dicho que vivieran. Luego perdían otra batalla y volvían a caer en esclavitud. Este ciclo se daba una y otra vez. Cierto día, cuando los israelitas estaban de esclavos en un país llamado Madian, clamaron a Dios que los rescatara. Y él envió un ángel a un hombre llamado Gedeón para que los ayudara. Dios le dijo a Gedeón que la única manera de vencer a los madianitas era enviar un pequeño número de soldados, solo 300. Así que a mitad de la noche, los 300 soldados fueron a las afueras del campamento, tocaron las trompetas todos a la vez e hicieron pedazos los cántaros en los que llevaban antorchas. Al oír esto, los madianitas se confundieron y aterrorizaron tanto que empezaron a matarse entre ellos. Gedeón y los israelitas persiguieron a los madianitas que quedaban y los mataron a todos. Después de esta batalla, Israel disfrutó de 40 años de paz. Pero cuando Gedeón murió, los israelitas volvieron a sus malos caminos y adoraron otros dioses. Así que fueron capturados por los filisteos. Dios envió otro juez llamado Sansón. Sansón tenía el cabello largo y era increíblemente fuerte. Una vez logró matar a un león salvaje con sus manos y lo despedazó. Los líderes de los filisteos le tenían miedo a Sansón debido a su increíble fuerza. Así que idearon un plan. Ellos sabían que Sansón se había enamorado de una mujer llamada Dalila. Así que le pagaron para saber el secreto detrás de su fuerza sobrenatural. Después de ser convencido, Sansón le reveló que su cabello largo era lo que lo hacía fuerte. Poco después, cuando él estaba durmiendo, Dalila dejó entrar a los líderes a su habitación y le cortaron el cabello. Como Sansón ya no tenía fuerza, los filisteos le sacaron los ojos y lo encarcelaron. Cuando estaba allí, el cabello le volvió a crecer y su fuerza empezó a regresar. Cierto día, mientras los filisteos estaban de fiesta, sacaron a Sansón de la prisión para que los divirtiera en el palacio. Sansón estaba de pie entre dos columnas y le pidió a Dios que le diera fuerza. Luego, puso las manos en las columnas y las empujó hasta que el techo del palacio se vino abajo. Mató a los filisteos y a sí mismo. Después de la muerte de Sansón, el patrón de desobediencia de Israel continuó. Y Dios debió buscar por fuera de Israel a alguien que siguiera sus caminos. ¡Gracias! ¡Gracias!